Muy buenas, en el video anterior llegamos al hotel Krat, donde conocemos en persona a Sofía que no guiara durante todo el juego, también a Eugenie que podrá mejorarnos las armas, a Polindina que será nuestro mercader particular y a Antonia que es la dueña del hotel, continúo con la parte 2 de likes of me, y recuerda si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vamos a ver como siempre está todo hecho polvo, la gente muerta, mañana nublada oye más cuidado, quien es ese? la hermandad del conejo negro, como los odio luego hablamos más tranquilo dice soy Géminis, ya me lo ha dicho antes vale facialidad en cafés, restaurante, café, esto es un cine, no? cine no, que es? bistro easy spots vale, aquí hay una stargazer que puedo activar vale, si me matan aparezco aquí vale es útil pues, no lo sé si será útil porque tampoco, voy a probar otra vez, tampoco ah, claro, si lo pillas de espalda, si pero si lo pillas de espalda no tiene sentido también puedes hacer, claro, si vienen dos juntos enganchas uno, voy a enganchar a este, le das si puedo y mientras el otro viene matas a uno mientras el otro está fragmento de estrella barzo no, aquí materiales especiales un fragmento de meteoros que puede encontrarse en distintas partes de Krat puede usarse en la grieta de invocación ante una zona de un jefe para invocar un espectro vale, ya sé lo que es esto lo típico, invocas ayuda antes de un jefe para, pues, para que te ayude a derrotar al jefe los fragmentos de estrella cruzan dimensiones para otorgar deseos a los humanos si deseas algo desesperadamente podría invocar a alguien que quiera ayudar a salvar este mundo pues eso, invocar en la avenida Elysion abundaban los ricachones eso sí, sus tiendas no tenían parangón fue hace mucho, antes del frenesí ahí arriba hay uno esto solo se va a ver por el otro lado es un atajo vale, a ver si el perro me ve y viene solo venga, rápido quítate prisa ah, cuando vienen dos juntos, qué pesadilla vale, a ver qué tenemos aquí armazón Lada F-150 a ver, ranuras aquí está pesa más pero reduce mucho más pesa 2,4 más pero reduce el daño 4,24 venga no sé hay que mirar una cosa aquí es que no veo en ningún sitio que diga en qué te afecta el peso no lo dice y es raro por qué te dice el peso de las armaduras si luego aquí no se viene reflejado no dice peso tanto y en qué te afecta si eres más lento o qué pasa supongo que sí que serás más lento pero si no te lo dice no lo dice Me atajo Allí al fondo se ve que está la Stargazer que activé antes. O sea, esto es el principio. El Hotel Krat está un poquito más allá. Vale, a ver este. Me mató, me mató. Sí. Ah, vale. No quería, no quise curarme. Pero bueno, da igual. Se trata de aprender a parar. Aquí es importante, parece que es importante el... el aprender a parar. En el momento adecuado, porque si no... La esquiva de este juego es horrible. Así que parece ser que si no aprende bien a parar... Voy a matar a este. No vaya a ser que venga detrás. Vale, a ver. Vale, ese da tres golpes. Las esquivas son horrorosas. No, 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 no. Ay. Pensaba... No, iba a decir... Vuelvo al Stargazer para aprender mejor cómo ataca este. Pero creo que ya no aparece de nuevo. Creo que este ya no aparece. También podía haberle atacado con... Con las células cargadas, es verdad. Creo que este se considera un jefe. A ver... Ya que estoy... Habla con Géminis. Soy Géminis, tu guía marioneta. O marioneta guía, uno de los dos. También soy amigo de Sofía. La última vez que desperté, allí estaba Sofía. Porque ella... Fue ella quien me despertó. Pero seguro que tengo otros recuerdos. Perdona, es la impresión. Ten paciencia conmigo. Que te guiaré lo mejor que pueda. Eh... Para... Ay, para mejorar... Tengo que ir al hotel. No puedo mejorar ya desde ahí. Eh... Pero aquí te dice cuánto necesito... No te lo dice. Cuánto hace falta para el... Ah, sí. Ergo necesario, 900. Y tengo 1.900. Así que... Podría aprovechar... Teletransportarme... Al hotel no puedo. No puede ser. No tiene sentido. Ah, aquí. El hotel es algo especial. Esta parte. No está en la lista de Stargazer. No, sólo lo hace Sofía. Nada más. Subir de nivel. Algo más de vigor. Me hace falta. Ahora me vuelve a teletransportar. Para eso están los atajos. Para hacer esto. Precisamente. Y luego... Volver a donde estaba. No, quizás. No, jeszcze… No. Que se me vio... Subes las escaleras. No. Pasa de mí. No. ... ¡No! 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 y yo creo creo que aquí ya no sale no éste se considera un mini jefe y no sale ay ay me han pillado ahí no puedo dar golpes porque porque me falta guante alguien me está disparando ahí esto es para claro ese que dispara está ahí por si te da por venir aquí vamos te hace polvo el fulgor eléctrico abrasivo de fulgor eléctrico estoy dejando que me den bueno dejando que me den no dejando que me ataquen para aprender eso a hacer los golpes perfectos que van a ser muy útiles si aprendo no 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 te das que lo hice mal pero mal mal eh no 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 Llegan hasta aquí Llegan Tanto que llegan No llegó la espada No, 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 no te cambies No te cambies Terrible Terrible Se cambió de Cambió de objetivo automáticamente Y se me dio la vuelta Todo esto se puede hacer Mucho más fácil Si en vez de ir Si en vez de ir Intentando parar Vas atacando Si en vez de hacer eso Atacas directamente Vamos, los matas enseguida Pero es que después no aprendes No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no, no No, no No, no No, no No Vale, aquí está tosiendo Alguien No puedo hablar No puedo hablar No se puede hablar El rango del arma este Es una pasada Vale El de ahí arriba Vale Vale, es mejor que antes Ahora Ahora a ver Ir rápido Saltar Porque este viene por detrás Ah, me pilló este Me pilló Y me mataron antes Tengo 1800 Puedo subir al menos un nivel Venga, a ver tú Tarta de un hombre congelado Mi Luis Charlotte Mi tesoro No oigo nada Creo que las calles ya están muertas No hay nada salvo el silencio Mucho me temo Que pronto pasaré a ser Otro cadáver petrificado más ¿Qué tiene que ver eso? A eso lo leímos antes En otra carta O en el periódico Todavía lo recuerdo El sonido de tu voz al cantar Y la estampa de Charlotte Mirando libros de ilustraciones ¿Cuánto lo echo de menos? Lo mejor que hice en vida Fue encontrar cobijo para ti, Charlotte En la catedral Ah, mira Puede que estén en la catedral, eh Ojalá hubiera acabado esta pesadilla Y ojalá pudieras volver con la chiquilla Aunque imagino que es imposible Te amo, Luis Rezo para que no te pase nada malo Lo de convertirse en piedra Bueno, me ha dado rememorar Un gesto nuevo A veces, frente a la pérdida Ni siquiera las palabras de un santo Pueden proporcionar consuelo Sin embargo No hay que perder la cortesía Eh, ¿dónde está? No, cartas, no Notas No Esto Creo que era aquí Aquí está La ciudad se prepara Para un nuevo brote De petronecrosis Eso es Convertirse en piedra O sea Ha tenido más de un brote De petronecrosis En la historia de la ciudad Pero que tiene que ver Convertirse en piedra Con las marionetas Cuidado que este es otro mini jefe A este lo ponemos a matar De arriba Así que Tenía que haber subido antes Tenía que haber ido Por aquí Mirá lo que hay uno aquí Ahora Estos son los cabrones De antes No me pillas ya Estos son los que me tiraban Los botes eléctricos Fragmento de ergo vivido Y el que está aquí Puedes matarlo desde arriba Y a este No sé si se podrá lanzar algo Tengo algo para lanzarle Porque si puedo matarlo desde aquí Por ejemplo Con termita O como células Mira voy a intentarlo Esto no lo he hecho nunca Pero puedo intentarlo A ver si llega El cinturón inferior Lo puedo usar Para llenarlo Por ejemplo De termita Esto es Tubería afilada Una tubería afilada Que puede lanzarse Atraviesa al enemigo O inflige daño perforante Algunas armas arrojadizas Tienen un gran poder Destructor por sí solas Si se combinan Con la fuerza De una marioneta No hace falta decir Mucho más Vale Esto puedo ponerlo aquí Y esto puedo ponerlo aquí ¿Llegará? Sí ¿Cómo cambio? Ay, ay, ay Listo Arreglado Ay, ahí arriba No me acuerdo Bah Voy a volver a subir Es una tontería Pero Creo que no No me acuerdo Si había algo No hay nada Este está muerto Célula arrojadiza Célula arrojadiza Y fragmento de estrella Otro fragmento de estrella Aquí Amuleto de vida Bueno, puedo meterme un amuleto ¿Dónde estás? ¿Dónde están los amuletos? Aquí Amuleto de vida Aumenta los puntos de salud máximo Un amuleto Que se puede equipar En una marioneta Puede liberar poderes especiales Al grabar información útil O recuerdos En su diseño El mínimo parpadeo Basta Para que una marioneta Parezca estar viva No lo están Pero con esto Pueden moverse Vale Tengo algo más De salud máxima A ver Por aquí abajo Están Vale Ya iremos por ahí después Miraremos toda esta parte Lo voy a usar Para tener Ahí está Podría Sí Lo voy a hacer Teletransportarme al hotel Y subiré un nivel Ah no Aquí no Es Sofía Subir de nivel Tengo que más adelante El avance y la técnica Lo tendré que subir Voy a subir otro de vigor Y otro más puedo subir Y otro de qué De motricidad Venga Teletransportarme al hotel Teletransportarme al hotel Teletransportarme al hotel Y otro de qué Teletransportarme al hotel Otro vendedor Interior de la casa De la avenida Elysium Buena No esperaba Ver a nadie Con vida por aquí Tranquilidad No soy un ladrón Solo ocupo Temporalmente Una casa abandonada No te preocupes No causaré problemas Descuida Los supervivientes Tenemos que apoyarnos Que sepas Que esto no es robado Vale ¿Qué me vendes? Me vendes Ampolla de resistencia específica Aumenta temporalmente La resistencia específica Necesito cargadores de legión Célula arrojadiza Que me fue muy útil Antes con el jefe Fulgor eléctrico Creo Vale A este lo voy a dejar Protección De hierro de géminis Protege temporalmente El ergo actual Incluso tras morir Vale Esto es lo mismo Y este es Una nueva arma Cabeza de vara De bobina eléctrica Es esta electrificada Pero a mi no me gusta mucho Vale Esto de aquí Es un ascensor Te va a electrificar ¿Verdad? Te vas a... Sí Es un ascensor Es un atajo Luego lo activaremos Por aquí No, no Me ha salido muy mal Esto de esto aquí Para tocar las narices Vale Así nos empieza Así nos empieza Mira Y si tienes un Un stargazer al lado Empezamos A ver ¿Cómo hago este? Si ataco primero Al de... Al de la pistola El otro viene a toda pastilla Y me da Si ataco al que viene El de la pistola Está ahí preparado Para darme caña Entonces No, de espaldas No, me has pillado De espaldas Me has pillado De espaldas Bueno Venga Este no me fío A ver Aquí usamos Encendemos la lámpara Estaba encendida Estaba encendida Vaya Noto algo extraño Relámpagos Una mariposa Repámpanos Una mariposa ¿Por qué reacciona así el ergo? Si quieres ir a mirar Yo te llevo Vale Me va a guiar a las mariposas Eh Pero todavía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todavía no quiero ir Este Si vas a Si vas a coger Eso que está allí Este te hace polvo Y si miras la mariposa Este te hace polvo Así que lo mejor Es cargarte esto Otra guía Guía Benigni De atracciones De Krat 4 La atracción del mes Puente de los alquimistas El puente de los alquimistas Se sitúa Se sitúa en la avenida Elysion Y es la vía de acceso Principal al ayuntamiento De Krat De forma muy apropiada Lleva grabado El uroboros sagrado Marca de los alquimistas Con ello Se demuestra Que los alquimistas No son únicamente Una clase poderosa Y privilegiada Sino que también Ha donado Ingentes sumas De dinero a la ciudad Gracias a la próspera Cultura filantrópica De Krat Existen zonas Con los nombres De figuras prominentes Ya lo dice El lema De esta urbe Los ciudadanos Son los dueños De la ciudad La atracción Más reconocida Es la calle Rosa Isabel Llamada así En honor A la patrona De las artes Ley de Isabel Monat Esta es la calle Donde se volvieron locos Todos los Las marionetas Sin embargo Que sea la esposa De Valentinus El líder De los alquimistas Plantea dudas Sobre quién Tiene el verdadero Poder en Krat La unión De las antiguas familias De Krat Y la organización De los alquimistas Se muestra De esta forma Simbólica Dado que la marca Sagrada Del Uroboros También pertenece Aparece en el ayuntamiento Resulta obvio Quien posee La ciudad de Krat Valoración 3 de 5 Un buen lugar Para conocer El inicio El final Y la esencia De Krat Reportero Medoro Esta guía Se ha elaborado Esto es lo mismo De antes Con el apoyo De la compañía Benigni Pero las opiniones Reflejadas en ellas No necesariamente Coinciden con la De la empresa Ahora sí Ahora voy a ir A recoger Esto que está aquí Y ahora voy a por La mariposa Está encendido Es que no se sabe Si está encendido O no No estaba encendido Sí Piedra De lunar oculta Mariposa dimensional De vez en cuando Aparecerá una Maniposa dimensional En algunas partes De Krat La lámpara de Monad Puede detectar La mariposa Y se ilumina De color rojo Para señalar su ubicación Cuando el personaje Este cerca De la mariposa Escondida Esta aparecerá Después de un tiempo Determinado La mariposa Se irá a otra dimensión Mátala Para conseguir Materiales útiles Y me ha dado Una piedra lunar Ya tengo dos Piedras lunares Por cierto No he ido Aclaro Pero este Mejora la hoja De las armas normales Hasta más tres ¿Por qué tengo una? Si la otra no la gasté No la gasté al final Creo que he ido He venido aquí He venido aquí Sin subir La espada Que es una tontería Hacer esto Porque aquí viene Un mini jefe Y me vendría muy bien ¿Dónde estás? Bueno viene por ahí Y me vendría muy bien El El tener la espada Subida A ver Mujer llorosa En tu primera vez Es tu primera vez En la zona de cuarentena De la petronecrosis La última parada De muchos Me temo Demuestra ser un buen Samaritano Al venir aquí Podría pedirte un favor Si eres tan amable Mi familia Me arrebató a mi bebé Y me envió aquí Aunque dijeron Que era por mi propio bien Fue una crueldad Los bebés Deben estar con sus padres Ve al ayuntamiento De Krat Y tráeme a mi pequeña La encontraré O negarse Puedes negarte Vale La encontraré Al fin tengo conmigo Muchas gracias corazón Al fin tengo conmigo A mi preciosa Elena No esto está mal Esto está mal Date prisa Me están saliendo Como escamas En los ojos Ella está afectada Por la petronecrosis Y antes de perder la vista Te lo ruego Ha dicho que el bebé Está en el ayuntamiento Nos pasamos Pues sí Nos pasamos Espero que todo el mundo Esté bien Eso que dijo antes Te lo dice Cuando le entregas el bebé Dice Al fin tengo conmigo A mi pequeño Pero no Antes de entregarte al bebé Eso quiero que esa frase Está mal Eh A ver Ahí viene No sé Si enfrentarme a él De la manera correcta O subirme allá arriba Y empezar a tirarle Lo mismo que hice el otro Tirarle botellas eléctricas O algo Qué malo es esquivando Es horroroso Es horroroso Esquivando Lo peor Esquiva Te da un pasito Para atrás Pero no sirve de nada El esquivar Vale Ahora que estoy aquí Sí que voy a Me equivoqué Tenía Me iba a curar Pero tenía Seleccionado Esto Tenía que haber seleccionado Ahí está Ahora sí Y le lancé un bote De esos No quería hacer eso Vale Me teletransporto Al hotel Y ahora sí Que puedo subir Creo que dos niveles El arma Pero me falta Ay me falta Es verdad Ya me acuerdo No podía subir el arma Porque me faltaban Ergos Y ahora me faltan Ergos Porque me han matado Entonces Tendré que matar A unos cuantos Bichos de estos Espérate Antes de ir Antes de ir Sí sí Necesito 200 Y no sé Si el segundo Necesitará más de 200 Bueno Bueno Espera Yo tengo por aquí Esto que me da ergo 100 200 Eso están Vale Necesito Dos piedras lunares Para subirlo A más uno Vale Pues ya está Entonces Ahora El arma es un poquito más Hace un poquito más De daño Vale Creo que el truco Para este Es pasarse A ver Pasarse de largo Un poco Y golpearlo Ah mierda Genial Le ha golpeado Al Le ha golpeado Al muro Tengo que aprender A hacer esto No me puedo Quedar así No me vale No me vale Paso dele un poco Ahora sí Ahora sí Ah No me da tiempo Es que no me da tiempo Mira Falló No me da tiempo Hacer eso Vale Y si lo hago Y luego me echo Hacia atrás Doy un paso atrás A lo mejor Eso es Así Así es como se hace Vale a ver tú Vale La mariposa Ya no está Vale Están gatos aquí Esta ventana Ya no Ahí está Vale Luego bajaremos Y miraremos Toda la parte de abajo Pero primero Quiero matar a este Que este no vuelve a salir Me da tiempo B B ¡Suscríbete! 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 hace falta y algo de vitalidad también puedo no no me queda poco para usar el siguiente nivel vale ahora voy a ir a la parte de abajo vale a ver si esta vez me sale ay no no me dio me pasó por un lado en los de arriba así que hay que matarlo porque si no te dice este te dispara desde arriba te tira cosas y este de aquí también ahora voy a bajar por esta escalera y pero ahí hay perros verdad cuidado con los perros ah vale eso es un atajo que ahora iré la de espalda la trampa activé la trampa ese está ahí para que hagas eso y active la trampa y caigas dentro piedra lunar oculta esto lo mismo otra piedra lunar ya puedo subir otro nivel más el la espada vale ahora cuidado con este voy a intentar usar ahí está y que tengo unos leñazos e e e e e e e No puedo No puedo No puedo con él, ¿eh? Ahora sí, pero sigue golpeándome el tío Me va a matar Me mató Vale, pero más o menos estoy aprendiendo los ataques de cada uno de los enemigos Se podría hacer fácil, pues tirándole cosas Ah, me pilló Me pillaste, ¿eh? Ah, me pillaste Perros aquí Vale, más o menos de este lo tengo A ver si lo pillo dos veces En las dos trampas Ven ¿Puedo pillar por la espalda? No, que va, me pilla él a mí Y las esquivas, no me doy con ello No, 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 no morir Bueno, mejor Pero no tan bien ¿Quién eres? ¿Eres tú, Murphy? No, no creo Perdón, creía que eras mi amigo Murphy Murphy es un agente de policía buenísimo Pues, como sea el que me acabo de cargar Y como es una marioneta, ni la petronecrosis puede con él Es mi ídolo Venga, vete, que no te quiero pegar la enfermedad ¿Ves si vuelvo a hablar con ella? Ojalá pudiéramos jugar juntos como antes Murphy, te echo de menos Lo mismo Si Murphy es el agente que me acabo de cargar El que me dio la espada La espada, no la... El arma nueva ¿Pone algo aquí? No, no dice nada de... No dice nada de quién pertenece Pero me da a mí que sí Oh, cuidado Vale, me he librado de un perro con la electricidad Ahí Uy Y no quiero darle muy cerca porque Ahí está Para tener tiempo para echarme hacia atrás Por ahí no puedo pasar Por ahí pasé antes Conversor de aislamiento estándar del sindicato del taller A ver Un amuleto ¿Qué es esto? Ah, no, no Aquí está Esto es Es mejor que la anterior Reducción del daño físico Reducción del daño de fuego Pero pesa más Reducción del daño del fulgor eléctrico Vamos, reduce todos los daños Bien, todo va mejor ahora Pero no puedo curarme Vale Con la vida Bueno, con la vida No, con la nada de vida que tengo Y que además puedo Aumentar un punto Mejorar el arma Creo que lo mejor Es volver Al hotel Y ahora tengo suficiente sergo Para subir Aquí subo el arma A más dos Ahora necesito cuatro piedras lunares Y tengo una Pero bueno, ya tengo el arma en más dos Y ¿Puedo subir un nivel de qué? De técnica Un nivel de técnica Que me protege Da el daño físico Al fuego Y etc Mira ahí lo pone Cuando llegues al límite de peso Tu velocidad Decrecerá mucho Pero te lo dice ahí No te lo dice Cuando miras las estadísticas Así sí Así sí Vale, ahora en vez de bajar Por ahí Me voy a ir por esta parte El policía ya está muerto Así que no me va a aparecer Pero aquí vienen Unos bichos muy chungos Marionetas chungas Carabato rasgado Es cuece Si arrancas la piel Verás sangre azul Sangre Sangre Un hermoso capullo Un ángel azul Un apetito gozoso Una muerte azul Vaya festín Muerte, muerte y muerte Vivo Es cuece Aquí tengo Aviso Zona de cuarentena De petronecrosis Prohibido el acceso Todo el mundo Siempre A ver No sería tan difícil De mantener El texto Mientras yo esté ahí ¿Ves? Mientras yo esté ahí Que el texto se mantenga Y en cuanto me voy Desaparece No es tan difícil Pues no Todo el mundo Es un paciente O un lunático No hables con ellos Como la que está aquí Que es una loca La del bebé Vale Vamos a ver Aquí hay un perro Había un perro Y estos bichos Cuidado con estos Cuidadito Vale Aquí activo Este atajo Pero toda esa zona Ya la he hecho A ver Tu amiguito Vale Se quedan hacia atrás Yo creo que Porque he mejorado el arma Si no No hacen eso Y aquí está El El ascensor Que antes estaba bloqueado Esto va a dar Al stargazer Que hay En la casa No funciona Sí Ahora Y aquí está Y aquí está El vendedor El stargazer Está ahí Como voy bien Más o menos Vale Seguimos Si me matan Si me matan Solo tengo que Bajar el ascensor Matar a estos dos Porque aquí Aparece uno Bueno Creo que están los dos Ahora aquí Y seguimos Vale Fuente de los alquimistas Este que está aquí Aquí hay un mini jefe Todas las marionetas Serán destruidas Eso es lo que pone ahí arriba Urga las marionetas Sal Geppetto Bebes muchas explicaciones Geppetto está ahí dentro Mini jefe Este jefe Si lo hace bien No es difícil Sabes que provocó El frenesí De las marionetas ¿Verdad? Tú las creaste Casi eres su padre Tú y los alquimistas Maquinando un complot Cuéntame la verdad ¿A ti qué te pasa? He venido aquí por el viejo Piérdete Un momento Yo te conozco Aunque más bien diría Que sé lo que eres Eres la marioneta del diablo No te dejaré pasar Muere Vale, a ver El truquillo de este Es que se le puede hacer Un crítico por la espalda A no ser que lo hayan cambiado Si lo pillas bien Le puedes hacer un crítico Venga Resistencia Resistencia Ah, me pilló Ya, both Then string you up On the bridge Un crítico por la espalda ¿Cómo 5 cm? ¿Puedo hospitalizar la espalda? Nah, we need a работу Un drawer Ch interviews Unaalyst Pues acuérdate Un objeto Un bookstore Un objeto Un Espíritu guaranteed Un objeto Junto Un objeto Ahí, le puedes hacer En ese golpe le puedes hacer un crítico Hay que esperar a que haga ese golpe Corre, corre, que lento es Pero que lento es Y ya está Exigí la verdad Ahora me sabe mal por mis compañeros Mata a un acechador Y aquí está Jebeto Mata a un acechador Por fin nos encontramos Hijo Verte así es un sueño hecho realidad Es lógico que algunos me odien Al fin y al cabo El que creó las marionetas fui yo Por tanto he de asumir la responsabilidad Pero antes tendré que ocuparme de las marionetas del ayuntamiento No me ayudarías hijo Toma, seguro que te será útil Vale, me ha dado Atavío de caza del burro loco Máscara Llave A ver, me ha dado Ampoya de purificación específica Elimina las penalizaciones de estado específico Eh, ¿qué más? Herramienta de ensamblaje enigma Una herramienta que puede ensamblar y desmontar la hoja y la empolladura de un arma Se puede ensamblar armas en los Stargazers y con ayuda de Eugene Bueno, no sé si se llama Eugene O Eugenie Eugenie Creo que se llama Eugenie Al enfrentarse a un enemigo no humano era necesario ser creativo El taller y los acechadores ensamblaron diversas hojas y empuñadoras para crear las mejores armas Vale, este que acabo de matar, el burro loco Era un acechador O sea, un cazador Y ahora, con esta herramienta Mira, tengo el accesorio de... Ahora lo miro La llave del ayuntamiento Una llave que tenía el burro loco Abre la entrada al puente de los alquimistas de camino al ayuntamiento de Krat El perturbado quería cobrarse en sangre las muertes de sus colegas Cuando por fin encontró al padre de la marioneta El perturbado cerró la puerta con la llave y exigió respuestas Vale, con... Con la herramienta puedo... A ver si tengo aquí las... Aquí Cada arma está dividida en empuñadura Y en... La hoja o la cabeza Aquí pone cabeza de porra y aquí pone hoja Y puedo desmontarla e intercambiarla Si me interesa más una empuñadura Puedo quitar la empuñadura y ponerse la otra hoja Entonces por eso aquí Está por un lado la empuñadura Que nos da la durabilidad, el peso, el ataque físico Carga de células, carga de fábula Y por otro lado la empuñadura Que me dice el tipo de defensa que tiene O sea, la empuñadura te da defensa Y la hoja te da ataque Y si te interesa puedes intercambiarla Si encuentras una empuñadura mejor Pues la quitas y la pones en otro sitio Quiero que me cuentes todas tus experiencias Pero ahora no es el buen momento Usa la llave del acechador para abrir la puerta del puente Luego acaba con las marionetas enloquecidas Que han tomado el ayuntamiento Cuando hayas acabado Nos reuniremos en el Hotel Krat Bueno, ya no me dice nada más, ¿verdad? Es lo mismo Es lo mismo Me repite todo igual Ahora tenemos atuendo Aquí podemos poner la cabeza del burro Esos solo son atuendos Que yo sepa No te diga nada En principio Y como lo único que hace es molestar Pues me la quito Usamos la llave Y aquí tenemos la Stargazer del ayuntamiento Tengo 2800 Voy a subir de nivel Ya que estoy aquí Bueno, sobre esa herramienta para ensamblar armas que decías Si encuentras más armas Podemos probar a usarlas aquí Aquí pone ensamblar armas Y ahora puedo Ensamblar armas Ensambla armas con Eugene Es que yo sigo llamándolo Eugene Porque me suena Eugenie Creo que se llama Eugenie En el hotel O en los Stargazers de distintas zonas Separa tus armas En hoja y empuñadora Y ensamblalas como nuevas armas Que se adecúen al estilo de combate de tu personaje Las características de un arma Dependen de la combinación de hoja y empuñadura Aquí está Claro, pero el más dos de esta hoja Se queda en esta hoja A mí me gusta la que tengo Así que ahí te quedas Bueno Pero lo que sí que voy a hacer Es volver al hotel No sé cuántos niveles podré subir Vale Uno de capacidad Puedo subir otro nivel más Y otro de motricidad Vale, al ayuntamiento Te dio la vuelta en el último instante instante vale el otro me ha visto me parece no sé porque lleva el arma así a ver tiene a ver qué ha pasado ya ves qué ha pasado aquí vale eso está bien que se echen hacia atrás está muy bien los hace más fáciles a ver el perro en este voy a utilizar la electricidad qué mierda ahora y me dio a mí también genial fragmento de ergo vívido mira la petro necrosis es esto así es como se queda alguien cuando la enfermedad llega al final de aquí tenemos ahí está un atajo el stargazer está ahí así que si me matan no tengo por qué pasar por toda esta gente puedo ir por aquí y saltarme lo todo menos este que está aquí número cien mil ciento veinticuatro del noticiario de crat la ambición del señor benigni de hacer una jovial marioneta policía para el ayuntamiento no acabó bien su pasión su pasión por ser un fiel amigo para los ciudadanos y un agente de policía fuerte capaz de aplacar a los malhechores era digna de elogio pero al final resultó excesiva este nuevo agente de policía sufrió una sobrecarga en su acumulador que provocó explosiones en cadena averías y lesiones graves el ayuntamiento propuso deshacerse de la marioneta ya que su aspecto intimidaba a los visitantes pero tanto el señor benigni como los contribuyentes se opusieron y detuvieron los planes del consistorio hoy aunque la demanda judicial sigue en curso el títere ya se ha abandonado detrás del ayuntamiento creo que este es el jefe de esta de esta fase de esta de esta parte lo fascinante es que aunque se deje a la marioneta sin supervisión algunas de sus funciones como mascota continúan goza de una popularidad especial entre los más pequeños e incluso parece reaccionar y responder ante sus juegos sin embargo esto ha llevado a que muchos menores de los barrios más humildes acudan al ayuntamiento y causen molestias a los visitantes el ayuntamiento está valorando la posibilidad de exponer la marioneta solo en ocasiones puntuales para restringir el acceso ¿podemos ser amigos? todo el mundo se ha ido ya y estoy solo ¿esto es la marioneta la que le ha puesto eso? vale cuidado mini jefe cuidado con este vale 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 ¿Me mató? No Decía yo, me mató Ah, no Mal momento para atacar Fragmento de estrella Esto es para invocar Marioneta de bebé rota No, aquí no hay supervivientes ¿Qué hacemos? ¿Le damos esta marioneta bebé? Eh, pues sí Se la vamos a dar Bueno, este no es un mini jefe realmente Porque este sí que vuelve a aparecer otra vez Joder Esto es lo mejor Es darles Porque se echan hacia atrás Así que Vale Eh, como no tengo todas las ampollas Amuleto de destructor de marionetas A ver Otro amuleto Aumenta el daño infligido a las marionetas Perfecto Un amuleto que se puede equipar en una marioneta Puede liberar poderes especiales al grabar información útil o recuerdos en su diseño Aplastar, aplastar, aplastar La marioneta verdugo no conocía motivos ni razones Pero cumplió con su papel La equipamos y ya tenemos Hacemos más daño A las marionetas Espectro Usa un fragmento de estrella en la grieta de invocación junto a la zona del jefe para invocar a un espectro Ayudará a tu personaje en la batalla contra el jefe Vale, esto es para invocar Y aquí está el jefe Y lo que voy a hacer es volver Voy a volver No sé si puedo subir un nivel Porque estaría bien poder subir un nivel 1350 No puedo subir un nivel Casi, pero no Entonces lo normal sería Matar a alguno por aquí O bueno, usar un ergo de aquí ¿Por qué no? 1393 Mira, ya que estoy Voy a subir otro nivel más Subimos el nivel De vitalidad, por ejemplo Y ahora En vez de ir a por el jefe Ya que tengo la muñeca Se la voy a dar Ay, no sé dónde he seleccionado A ver Vale, está bien Es aquí Hay que salir corriendo Cuando matas a este Hay que tirarse para atrás Porque si no Pero bueno, da igual Esto da igual Porque es lo único que quiero hacer Incluso da igual El que está aquí arriba Y el que sale por aquí Porque lo único que me interesa Es entregarle la muñeca Y luego voy a tener que Que teletransportarme Le entregamos la muñeca Ella quería un bebé Pero su hijo no está El bebé O si tenía un bebé Porque ya sabemos Que esta mujer No está muy bien de la cabeza Y tenía un bebé No está Ahora sí La has encontrado Sentía su presencia a kilómetros Mi preciosa Elena Ahora sí Es correcto esa frase Dámela por favor Le entrega la muñeca Y se queda contenta Te echo tanto de menos Te he echado tanto de menos Bueno, ¿qué me dices? A que mi pequeña es adorable Está con una cabra Yo creo que es la necrosis esta Vale, le podemos decir Que es un bebé precioso O que es una marioneta Pero vamos a decirle Que es un bebé precioso Que siga con su historia Y tanto corazón Me has dado lo único que quería Mi preciosa Elena Verás lo felices Que seremos ahora Mil gracias corazón Tienes mi absoluta gratitud Por favor acepte Mi gratitud Vale, nos da un disco Y un fragmento de ergo vívido Reproducir vinilo Los vinilos que consigas jugando Pueden reproducirse En el megáfono del hotel Obtendrás Gramófono, no megáfono Ya decía yo Un megáfono no es eso Es un gramófono Obtendrás humanidad Al escuchar sus melodías Vale, esto te da humanidad Entonces Si yo utilizo Esto y me voy al hotel Me acerco al gramófono Que está aquí Y tengo este vinilo Que se llama Phil Cierra los ojos Pasa la noche bailando conmigo Todo irá mejor Una tranquila canción Para dar luz A la oscuridad Phil Una voz que te acompañará En la tristeza nocturna Vale, espero que esto no tenga Eh, como se llama No tenga copyright Pero Ya lo descubriré Ya lo descubriré Vale El ayuntamiento Y ahora voy a pasar De todos estos Creo que se puede llegar Al jefe Sin Sin pelear con nadie Metemos por aquí Y esta gente Se echa hacia atrás En cuanto subo Ya está Ya se van Ahora el jefe El jefe chungo Este es muy chungo El jefe Vale, a ver cuántos millones de intentos necesitaré para matarlo. Vale, a ver cuántos millones de intentos necesitaré para matarlo. Ah, no le da tiempo, es que es súper lento. ¡Vamos! 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 No puedo escaparme. Se va, no puedo con él. Oh, mira. Ah, mal rollo. Vale. Ala, 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 ala. Venga, hombre. Bueno. La segunda fase es súper chunga. Súper, súper chunga. Venga. Claro, no le puedo lanzar nada. Solo tengo ataques de rayos. Atacas eléctricos y no le va a hacer nada. A este bicho los ataques eléctricos no le hacen nada. A ver. A ver. No, 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 no. Oh. 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 No, 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 no le des, ya está, ya está Como haga un golpe mal, estoy perdido Ah, lo sabía, vale, ya más o menos estoy aprendiendo lo que va a hacer No A ver, quédate ahí, no te muevas, ¿por qué me persigues? No me persigas Ah, no puedo hacer nada Ah, esta vez no, esta vez no me pillaste Ahí sí me pillaste Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Ah, me pilló Puedes pararlo Pero hay que salir corriendo Porque los rayos te hacen polvo ahí No, no, no Ah No, no, no Ah Ah ¡Suscríbete al canal! No, 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 estoy atrapado, estoy atrapado Y no tengo aguante, ¡ah, qué mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué dos golpes buenos me ha dado ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué mal! ¡Uf! Vale Voy a probar Ha pasado un día He descansado porque yo no podía con este jefe Y he hecho algunas pruebas para ver Cuándo tenía que atacar Cuándo tenía que defenderme Cuándo hacer ataque simple Cuándo hacer ataque cargado Y más o menos este jefe lo tengo controlado Espero Vamos a ver Otra cosa es que sepa los ataques Y otra cosa es que Que puede hacerlo Esquiva Golpea Ataque cargado ¡Uy! Uy, ese no me ha salido bien No ha sido perfecto ¡Viva! ¡Viva! Ataque cargado Ese no te da nunca Ese no te da nunca Si te quedas parado no te da Esquiva, golpea Esquiva, corre Y cuando caiga Ataque cargado Y crítico Vale, creo que va a entrar en segunda fase No, todavía no Le queda un poquillo Ese me ha dado Y va, golpea Esquiva, corre Y ataque cargado Todavía no entra en segunda fase Que raro Ahora no Le quedaba un golpecillo Aprovecho para afilar Me quedo aquí A medio A medio A atrás Cuidado con la segunda ola Vale Correr Y ahora por un lado Nunca por frente Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ese golpe Me ha pillado bien Vale Otro crítico No me pillas No me pillas Esquiva, golpea Esquiva, corre Y ahora cargado Y ahora atrás Me pillas Me pillas Y a correr Y ataque cargado Atrás No, no, no Venga, crítico, crítico Y lo mato Vale Y me da la llave De qué Acumulador Ergonucleo Cuarzo Marioneta Gente A ver A ver, a ver Lo que me ha dado No ha estado mal No ha sido perfecto Pero no ha estado mal Vale Aquí hay Un Stargazer Me voy a curar Y quiero ver Qué me ha dado Ergo de héroe roto Ergo obtenido Del vigilante desechado Está repleto De un poder inmenso Un cazador de tesoros Podría querer Este ergo raro El vigilante Se retorció Y se separó De los deseos De los adultos Sin embargo Nunca olvidó A los niños Que lo consideraban Un amigo Vale Queremos aquí Tenemos Acumulador Sobrecargado Pieza nuclear Del brazo de legión El núcleo central Del vigilante desechado Se puede fabricar Un brazo de legión De inmenso poder Con ayuda De Eugenio Con la máquina De fabricación De Benigni El plan del vigilante Del ayuntamiento De Krat Acabó fracasando El vigilante Cuyo acumulador Se había hinchado Y cuya espalda Se había torcido De forma horrible Se convirtió En un juez Iracundo Y arrasó La avenida Elisión Aquí tengo Núcleo Pieza nuclear Del órgano P Una pieza clave Que puede activar El órgano P Activar el órgano P Te permite equipar Cuarzo Vale ¿Cuántos cuarzos Tenemos ya? Dos Dos No, esos son estrellas Sí, esos cuarzos El órgano P Es la quinta esencia De las habilidades Titiriteras Del brillante Artesano Yepeto Hacen falta Piezas raras Para desarrollar Un dispositivo Como este Me ha dado Marioneta Gente de madera Pequeña Un juguete Amorfo Tallado En madera Y pintado Tiene la extraña Apariencia De un jorobado Pero obviamente Está hecha Con cariño Invierno Abandonados por los adultos Los niños dejaron atrás Su infancia Para sobrevivir Primavera La marioneta policía Rota Acompañó los silbidos De los niños Y restauró su risa Verano Los niños crearon a Murphy Tallando madera Y pintándolo Con pintura robada Otoño Murphy Quien recibió A Murphy Como regalo Nunca lo soltó Vale O sea Los niños tallaron Eran amigos Los niños eran amigos De este De este policía Que al parecer Era muy buen Muy buen policía Y era Trataba bien a la gente Y sobre todo a los niños Mira, ves Amigos Ves Los niños Hicieron amigos Del policía Pero claro El policía se volvió loco Y empezaron a matar A todo el mundo Y los niños Tallaron Este juguete Y se lo regalaron Silbato desgastado Un silbato de policía Desgastado Ha perdido Hasta los bordes De tanto usarlo Los niños Soplaban el silbato Para sus amigos Puede que lo desecharan Como un fracaso Pero En esos momentos Al menos Era el agente De policía De los niños ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí hay algo Creo que no hay nada más No No, no Aquí nada No sé si en este juego Habrá No creo No creo que en este juego Hayan puesto Paredes invisibles Guía de Benigni Estimados ciudadanos de Krat Las marionetas Han ocupado la fábrica Sea cual sea la causa No hay más responsables Que la compañía Benigni Yo Lorenzini Benigni Voy a detener a esos demonios Sin ayuda de nadie La fábrica Es ahora un lugar Muy peligroso Guárdense de ella Y cuídense Dejo todo lo demás En manos del señor Gepetto En quien confío Sobre cualquier otra persona Que Dios Se apiade de nosotros Atentamente Lorenzini Benigni Vale Y aquí Hay una puerta Aquí ya hemos terminado Amiguito Volvamos al hotel Pues eso Volvamos al hotel Esta puerta A ver Bueno No lo he probado Pero bueno En la demo Esa puerta está cerrada Y es el final de la demo Ahora volvemos al hotel Teletransportar Hotel Y ahora en el hotel Está Gepetto Y el núcleo Que acabamos de conseguir Creo que es él El que me lo instala Vale No sé si ha cambiado Algún diálogo Ha salvado a Gepetto Qué maravilla Gepetto Está en la segunda planta Se come las uñas Por verte Algo más Vale Lo mismo Usaré mi poder Para ayudarte Bla 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 Ah mira Hay algo que quieres saber Sobre el Ergo El Ergo El Ergo es el milagro Que hizo prosperar A Krat Sin Ergo No había No habría marionetas Automatizadas Que enriquecieran Krat Cuando te mueves Utilizas el poder Del Ergo Que hay en tu interior Reúne más Ergo Te hará más fuerte Vale Sobre la lámpara De Mona En el folclore de Krat Es habitual Que un grillo Haga de guía Por eso Estos modelos Automatizados Se popularizaron Pero Géminis Es único Es mucho más Que un guía Cuando lo vayas Conociendo mejor Entenderás a qué me refiero Y ya está Vale No hay nada nuevo Que hablar Vaya pieza Ven un momento Anda A ver A ver A ver He detectado rastros De una energía Muy potente A lo lejos Misterio resuelto ¿Y si fabricas Un brazo de legión Con ella? El experto En brazos de legión De legión Es el señor Benigni Pero yo también Podría fabricar uno La electricidad A las marionetas La fríe Con un brazo De legión eléctrico Todo será mucho más fácil Pues sí Fulminis Este sí me interesa Cambiar brazo de legión Por Ataque de fulgor eléctrico Un brazo de legión Que contiene Poderosa electricidad Acumula fulgor eléctrico Y lo libera Con un electrochoque El relámpago Se ha interpretado Como la autoridad Y furia de dios Desde la antigüedad Ahora la furia de dios Desciende sobre la tierra Y se usa para destruir A monstruos de acero Vale Tenemos Fulminis básico Que lanza Fulgor eléctrico El primer nivel Carga movible Permite moverse Mientras se carga El fulgor eléctrico Vale Segundo nivel Corriente de fuga Mientras se carga El fulgor eléctrico Inflinge daño Con pequeñas chispas Constantes en tus manos Y sobrecarga El tercer nivel Aumenta la cantidad Máxima de carga Ah, no lo he seleccionado Ahí estamos Ya tenemos el eléctrico Bueno El eléctrico Da 150 de daño Más 57 de electricidad Creo O no, no Da 150 de ataque base Más 57 Que creo que es Debido el 57 Es debido a Al escalado de habilidades Como escala en motricidad Igual Que la La espada que tengo Me viene muy bien Escala en B En motricidad Así que esto da 207 puntos De daño en total De daño eléctrico Y lo demás No creo que Se acerque No Este 60 Este 120 Más 35 El brazo El brazo Da un buen golpe 120 más 35 Y este 100 Es mucho mejor El eléctrico Pues se queda Con el eléctrico Vas a ir a la fábrica Para salvar al señor Benigni ¿Verdad? Es el hombre más rico De Krat Algo excéntrico Pero buena persona He oído Que fue a cerrar La fábrica Espero que esté bien No me gustaría Perder a mi mejor cliente Bueno Nos ha hecho spoiler Del siguiente De la siguiente misión Ir a la fábrica A salvar a Benigni Vale Y esto es lo mismo De siempre Modificar Ah Alterar empuñadura Puedes llevarle Bielas A Eugene Para que altere Las empuñaduras De las armas La propiedad De cada empuñadura Mejora en función De las habilidades Por defecto De su personaje De tu personaje Puedes cambiar Esta propiedad Y grado Una vez Con una alteración De empuñadura Sin embargo Con una biela Equilibrada Podrás restablecerla En cualquier momento Vale Queda claro Lo típico ¿No? Las empuñaduras Los filos Los filos Se suben Con las piedras lunares Y las empuñaduras Con bielas Pero cómo cambio aquí Atrás Siguiente Aquí está Mejorar arma Piedras lunares Me faltan tres más Para subir Y empuñaduras Y empuñaduras Con bielas Que no tengo ninguna Así que no puedo hacer Nada aquí por ahora Y puedo subir Motricidad Técnica Avance O restablecer Restablecer Necesito biela De equilibrio Para restablecerlo todo Claro Pero aquí está El problema Si subo en motricidad Sube ¿Qué es lo que sube? Sube algo Pero baja otra cosa Aquí está Si activo Si le doy una biela De motricidad La motricidad Pasa de escalar en b A escalar en a Sin embargo La técnica Baja De b a nada O sea Ya no escalaría En técnica Y esto subiría El avance Claro Habría que ver Que es mejor Que es mejor Tener Técnica en d Y motricidad en b O motricidad en a Y sin tener Nada de técnica Cuidado con eso Que te desactiva La técnica O subir La técnica a c Y tener Motricidad y técnica En c Los dos Eso también Podría ser interesante Habría que Comparar Habría que hacer Números Vamos a hablar Con A ver si alguien Me dice algo nuevo Hablar Sobre los acechadores Los acechadores Son los justicieros De Krat Se dividen En dos grupos Los bastardos Y los barrenderos Los bastardos Son una organización De guardia De los alquimistas Y el taller Su lema Honor o nada Los barrenderos Son una organización De guardias De las familias Antiguas De Krat Su lema Siempre saldamos Nuestra deuda Históricamente La relación Entre ambos grupos Ha sido turbulenta Pero la mayoría Murió En el ataque A gran escala De las marionetas Eso es lo poco Que sé Del más allá De las paredes Del hotel Puedo ayudarte En algo más A ver si hay algo más No Ya está Ya está Y a ver De Antonia Qué peligroso ¿No? Gepetto Suele ir con más cuidado El dolor y la pena Le estará nublando El juicio Ay Con la boca cerrada Estoy más guapa Gepetto y tú Siempre seréis bienvenidos En este hotel La habitación de Gepetto Está en la segunda planta Pásate cuando quieras Algo más La gente no sabe Que hay tantos secretos Enterrados bajo Krat Gracias por hacerme compañía ¿Qué querías saber? Vale, a ver si me dice algo Sobre mentir Veo que estás aquí Eso significa Que puedes mentir Tus mentiras Son una habilidad Poco común Puedes elegir Tu propio camino Sin estar atado a nada La gente del exterior Todavía les tiene miedo A las marionetas Miente para protegerte Y encontrar tu camino Hay que seguir mintiendo Parece que es una habilidad útil En el futuro Sobre Gepetto Soy una vieja amiga de Gepetto Para ti Su hijo es como Es como de la familia Siéntate como en casa Aquí en el hotel Eres siempre bienvenido Si tienes cualquier duda Pregúntale a mi mayordomo Polendina Y ya está No hay más que hablar Vamos a hablar con Gepetto Que está en la segunda planta Ahora esta puerta Está abierta Vale Vale Primero voy a ver Un poquito por aquí Vale Aquí tienen los diseños De las marionetas Parte de marionetas La habitación está muy bien Es que el diseño del juego En general Está muy muy bien hecho Usar Primero voy a hablar con Gepetto Antes de usar la silla Has vuelto Uff Perdóname Como padre Mi hijo siempre me quitará el sueño Estaba preocupado por él No olvides nunca Que tú eres lo que yo más quiero Aunque te pida Que hagas algo peligroso Por cierto Hay una fábrica Justo detrás De la avenida Elysium En ella Hay marionetas Para dar y tomar Mi amigo El inventor Benigni Quiso detenerla Pero jamás regresó Por favor Sálvalo Y cierra la fábrica Está en la silla El órgano P Es el origen de tus poderes Consigue cuarzo Para reunir fuerzas Para obtener la fuerza Que necesitas Recuerda Recuerda El hotel Es el único lugar Que queda en Krat Será nuestro refugio En una ciudad llena de peligros Y como aparezca alguien Con malas intenciones No hables del hotel Con cualquiera Y menos aún Con acechadores O alquimistas Ten cuidado Con la gente peligrosa Hice siempre Un buen chico Órgano P Usa las ranuras Del órgano P Para activar Las habilidades Latentes De tu personaje Equipa cuarzo En el órgano P Para obtener Su efecto correspondiente Si equipas cuarzo En cada una De las ranuras De un grupo Obtendrás Su efecto sinérgico Bien Eso es interesante Cada vez Que se activan Los efectos De sinergia De dos grupos Se desbloquea El siguiente paso Puedes obtener Una mayor variedad De efectos Si llegas a fases Más altas De tu órgano P Vale Ya vemos aquí Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Y fase 5 Activando dos De cada fase Se activa la siguiente Vale Y tenemos En cada una En cada fase Tenemos cuatro opciones Y cada opción Tenemos dos huecos Vale En este caso Aumenta la célula De pulsos En uno O sea Más uno Y supongo Que si coloco Otro aquí Aumentará La célula De pulsos En un más Dos Esto será Esquivar en cadena Permite realizar Una nueva esquiva Antes de que acabe La primera Esto me gusta Este me gusta Y este me gusta Ya empezamos Añadir ranuras De fábula Y las fábulas No las estoy usando Fíjate Con el jefe Anterior No las he usado Porque se me olvida Estoy ya Concentrado En defenderme Y esquivar Y eso Que se me olvida Que tengo Las fábulas Ahí Podrías haberla usado Perfectamente Porque tenía Toda la recarga Así que por ahora Las fábulas Las voy a dejar Un poquito al lado Prolongar oportunidad De aturdimiento Uno Este Está bien Pero no tanto Así que lo que voy a hacer Creo que Dos cuarzos Creo que voy a aumentar Una célula de pulsos Y una esquiva En cadena Espero No lo ha dicho Pero espero Que no haga falta Poner las dos Para activarlo Ahora estoy en duda Ahora tengo la duda Si pongo uno aquí Y uno aquí Se me activa Más uno Y una esquiva O no O ahí Ya no sé Bueno mira Mira es fácil de saber Esta la voy a usar Entonces activo Una aquí Ah Cuidado Ah Aparte Supervivencia Uf Esto se complica Se complica Aparte del más uno Se le activa Se le activa algo más Puedes elegir algo Potenciar ataque De aturdimiento De ataques cargados Esto está bien Potenciar ataque De ataque letal Uno Potenciar ataque De arte de fábula Aumentar la duración De aturdimiento Supervivencia También puedo potenciar Recuperación de guardia Potenciar cargas De célula de pulsos Con ataque letal Reducir daño Sin carga Reducir daño Al esquivar Habilidades Cargar legión Aliminar al enemigo Esto podría estar bien Si usara mucho La legión Esto estaría muy bien Reducir consumo De aguante De ataques cargados Potenciar Es que hay un montón De opciones Un montón Hay 1, 2, 3, 4, 5 Son 8 en total Y aquí no hay 8 Aquí hay 16 Así que no las puedes No te las puedes llevar todas Objeto Potenciar efecto Del cargador de legión Aumentar algo Por derrotar enemigos Es que todo está muy bien ¿Cuál elige? No lo sé No sé cuál voy a elegir A ver El aturdimiento Con ataques cargados Me gusta Porque contra jefes Es súper útil Cuando ves una ventana Y le metes un ataque cargado Aturdirlo Es súper útil Voy a elegir este Vale Ahora Si me voy Tengo 4 Sigo teniendo 4 Voy a elegir Del ayuntamiento A la fábrica Con la llave Que te he dado Vale Esa es la puerta Que estaba cerrada Me la dio Benigni Y ahora ha desaparecido Rescátalo Si puedes Vale Vale Una cosa Aquí no me puedo Cambiar forma ¿Qué es esto De cambiar forma? No hay recuerdo De forma En el dispositivo Esto es otra cosa Pues va a ser Que Que para tener Un más uno A ver Se puede ver Desde aquí No Ahí está la llave Llave del patio Del ayuntamiento De Krat Llave obtenida De Gepetto Abre la puerta Del patio Del ayuntamiento De Krat Que lleva A obras Benigni Benigni El dueño De la fábrica Partió en solitario Para recuperar Las instalaciones Que habían sido Tomadas por las marionetas Aún se desconoce Si está vivo o muerto Vale Vamos a ver Si esto es Como los souls Y este que hace aquí Investigar No No le gustó Vale A ver si es como los souls Que hay que Sentarse en la hoguera Sigo teniendo cuatro Entonces Creo Creo Que para activar Que pena Que no me lo de aquí Que es raro Que no me diga aquí El menú de No puedo ver El menú Del órgano P Aquí Daría bien Poderlo mirar Pero bueno Tengo que ir a la silla Vale Entonces está claro Para activar Esto Para activar El más uno Hace falta Los dos Que hay que saber Elegir bien Entonces Quiero un más uno Granura vacía Habrá que elijo Potenciar Al ataque letal Creo que voy a elegir Y aumentar Duración del aturdimiento Yo creo que No hace falta Potenciar Recuperación De guardia Este también está bien Potenciar Carga de células De pulsos Con ataque letal ¿Qué significa esto? Potencia la carga De células de pulso Descargadas Tras un ataque Ah ya entiendo Esto es Cuando se te gastan Todas las células de pulso Al golpear Se van cargando Poco a poco Esto lo que hace Es que se cargan Más rápido Pero solo es cuando Te quedas sin cargas De pulso Esto es útil Te puede salvar En un último instante Reducir daño Sin carga Reduce el daño Recibido Con la célula De pulso Descargada No me interesa Reducir daño Al esquivar Reduce el daño Recibido Al esquivar Cargar legión Al eliminar enemigos Carga una cierta Cantidad de legión Es que Eso es lo que pasa Si usara la legión Esto sería también Súper útil Es que todo es útil Realmente Reducir consumo De aguantes De ataques cargados Esto también es Súper útil No puede equipar Varios cuarzos Del mismo tipo En serio Ah mira Pues me tengo que Tengo que elegir Uno de los otros De los otros tipos No sé qué elegir Aumentar ergo Por derrotar enemigos Esto también es súper útil Vale voy a elegir este Porque es que esto Me va a servir Para subir de nivel Mucho más rápido Bueno más rápido No mucho más Aumenta la cantidad De ergo Que se obtiene Por eliminar enemigos Pero no sé cuántos A lo mejor es un 1% Y es una porquería Es que como no te lo dice Aumenta el límite De consumibles Aumenta el límite De objetos arrojadizos Voy a elegir Lo de los ergos Que lo tendré activado Ya para siempre Para el resto del juego Ahora en teoría Debería tener un más uno Porque he activado Los dos huecos Cierto Ahí está Ahora tengo Aquí está Tengo un Una célula de pulsos más Tengo cinco ya A ver si hablo Con Gepetto Me dice algo Que no La ciudad de Krat No está como La recordabas ¿No? Pregúntame lo que sea Y te pondré al día Vale Esto es lo que quería Sobre obras Benigni Obras Benigni Es la base principal Es la base principal De las marionetas Es una fábrica En la que se crean Más de ellas El propio Benigni Ha sido Ha ido allí Para detenerlas Pero me preocupa Es un empresario No un luchador Claro Rescata Benigni Y cierra su fábrica Así Las marionetas Se quedarán sin refuerzos Sobre la catedral De San Frangelico ¿Nos habían hablado Antes de esta catedral? No me suena La catedral Es famosa Por su arzobispo Andréus Sabio y amable En la catedral Ofrece asilo A gran cantidad De refugiados La cuestión Es que he perdido El contacto con ellos Quizás La falta de noticias Sea buena señal Pero soy bastante desconfiado Y si las marionetas Llegan a la catedral Podría ser devastador Ve a salvar Al arzobispo Y a los refugiados Antes de que sea tarde Sobre el distrito De Malum No sé Que está pasando En el distrito De Malum Solo sé Que la hermandad Del conejo negro Se ha apoderado Del barrio Ya era un barrio En decadencia Pero ahora Impera la anarquía O algo peor He oído rumores De monstruos Arrasando el distrito Pobre gente Necesitan tu ayuda Hijo Sobre la calle Rosa Isabel Aquí es donde empezó todo La calle Rosa Isabel Es una fortaleza De las marionetas Es un coto de caza De donde deambulan Las más peligrosas Creo que es en el final Del juego Me da mí Tiene que ser El epicentro Del frenesí De las marionetas Al fin y al cabo Es donde detecto La mayor onda De Ergo En un lugar peligroso Sobre todo Para alguien tan querido Como tú Es un lugar peligroso Y al caminar Por una senda peligrosa Lo mejor es ir Paso a paso Hijo mío Ya está Me ha dicho No vayas a lo loco Vete poco a poco Paso a paso Eh... No A ver No veo una escalera No sé dónde he ido ¿Dónde me he metido antes? Ah, allí Vale, vale, vale Un momento Me he perdido ¿Puedo subir de nivel? Ahora que le demos unos minutos Debes entender Que la ciudad se muere La petronecrosis Se propaga rápidamente Y las marionetas Arrasan con todo Nadie sabe Que provocó el desastre En Krat Solo se intenta sobrevivir Por eso te busqué La marioneta de Geppetto Nuestra única esperanza Los dos somos únicos Yo puedo controlar El poder del Ergo Así es como te he llamado Y hasta ahí puedo decir Por favor Salva Krat Yo lo que quiero Sí, esto es lo que quiero Subir de nivel Vale, tengo 5200 Que subo No estoy subiendo técnica Ni avance Y como decida después Utilizar El brazo de legión Me voy a arrepentir De no subir avance Y la técnica Mira Con capacidad También sube legión Así que Voy a subir Uno de capacidad Uno de vitalidad ¿Puedo seguir subiendo? Sí Puedo seguir subiendo Uno más Y uno más de vigor Y hasta aquí No quiero subir Demasiada motricidad Aunque escala el arma En B No vaya a ser Que me quede Corto de otras cosas Vale, yo creo que esta No No era eso Lo que quería Sí Ya no me dice Nada nuevo Pues vamos a ir a A la fábrica Así que Al ayuntamiento Primero 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 Gracias por ver el video.